Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani y estoy en este canal de Rember BG para hablarles de noticias geek, de aplicaciones, de videojuegos, en fin, un montón de fotos que a ti y a mí nos interesa. Gracias a la interminable guerra en la corte que se trae entre Samsung y Apple, los supertivos se han visto obligados a mostrar los diseños del prototipo del iPhone. La razón por la que se publicó fue porque Samsung usó en su defensa un modelo publicado por ahí en el 2005 de Sony, en donde el modelo era muy 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 parecido al iPhone. En tanta la similitud, incluso uno de los prototipos tiene grabada la inscripción Johnny, que hace referencia tanto a Sony como Johnny I, el líder del diseño de Apple. Para Samsung no fue suficiente haberle quitado el trono del primer lugar de ventas a Nokia. Los resultados de esto en un trimestre nos dicen que venden el doble de smartphones que Apple. Una cosa que hay que notar es que a pesar de haber vendido el doble de smartphones, no lograron superar la meta económica de Apple, que fue de 3.000 millones arriba. Esto debe principalmente al mil grueso de ventas de Samsung, son teléfonos de gama baja y media. Otra razón es porque la gente está esperando el lanzamiento del iPhone 5, que por ahí ya no me siento que será en octubre. La funcionalidad de Instagram que nos permitía conectar nuestra cuenta de Instagram con nuestra cuenta de Twitter fue deshabilitada. Esto debe a que el mismo Twitter ha decidido cortar su API para Instagram. No hay esa paciencia cierta cuál fue la motivación de esto, pero se cree que más de 80 millones de usuarios le dieron a Twitter muchos problemas. Otra teoría a ser confirmada es que el nuevo dueño de Instagram, Facebook, le quiso dar un golpe bajo a Twitter. Si acuerdas de la razón, los únicos que nos vemos agredidos con esta situación somos nosotros, los usuarios. Esta nota está bastante bonita y es que la autora de Harry Potter, J. Rowling, está solicitando permiso para construir una casa de árbol de 12 metros. Lo interesante es que esta casa va a estar basada en las instalaciones de Hogwarts. El hijo menor de la autora, David, va a ser el que va a disfrutar de todo esto, como balcones, pasillos colgantes, en fin, toda esta magia que hay en Hogwarts. Y si esto no es suficiente, David también tendrá un tubo de bombelos y una puerta de escape que al unirse va a generar un túnel secreto. Y como último esfuerzo, se procurará que toda la instalación sea amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque toda la madera que se va a usar para construir la casa del árbol vendrá de bosques autosustentables. Esta nota está padrísima. El MUTE, el Museo Tecnológico de la CFE, inauguró el 1 de agosto una nueva exposición que se llama Buen Provecho. Esta exposición trae a México un tour interactivo que enseña a los asistentes sobre buenas prácticas alimenticias. Utilizando una gran cantidad de aplicaciones e interfaces amigables con el usuario, esta exposición ofrece una experiencia interactiva muy necesaria de divulgación de este tema en nuestro país. Aunque varios de los alimentos de esta exposición son de origen francés, hay una mesa interactiva desarrollada por nosotros en donde vamos a encontrar información específica de alguno de los alimentos típicos de nuestro país. Así que si no tienes nada que hacer este fin de semana y tienes a los mocosos encerrados en la casa jugando a Xbox todo el día, sácalos de ahí, llévalos a ver esta bonita mesa y mínimo que aprendan algo, ¿no? Esta noticia, mis queridos fanboys de Apple, nos va a gustar muchísimo. El pasado martes 25 de julio salió al mercado la nueva versión del sistema operativo de Apple, Monta en la era. Estuvimos jugando con él y bien, trae bastantes features interesantes pero no quedamos sorprendidos. Y no, no me malinterpreten, el update trae muchas cosas que ya estaban en nuestro iPhone y que amábamos desde antes, pero absolutamente nada nuevo. La integración con la nube era necesaria, pero seamos sinceros, ¿necesitábamos todo un release de sistema operativo? Cuesta 20 dólares el upgrade, y es un precio bastante justo, pero yo creo que no es bastante necesario, tiene mucho sentido si somos dueños de un iPad y de un iPhone, pero si no lo somos, realmente no lo necesitamos. Fuera de la aplicación de iMessage que muchos de nosotros usamos, las mejoras en los recordadores y las notas no ayudan del todo. Algunos otros features como el centro de notificaciones y Game Center y el nuevo botón de compartir son interesantes, pero realmente no aportan mucho. Lo más respetable del upgrade es la mejora en el performance de nuestros equipos que perdimos con el upgrade de Lion, PowerNap que nos permite sincronizar apps con la nube mientras nuestra mano está suspendida, y la duplicación de nuestra pantalla vía AirPlay. Si no sabes qué es AirPlay, que me queda claro que lo sabes, es esta aplicación que nos permite proyectar inalámbricamente nuestra pantalla a cualquier monitor conectado a un Apple TV. Nuestra conclusión es que este es un must de 20 dólares para todas aquellas personas que poseemos varios dispositivos iOS, pero no es necesario del todo. Y bueno, vamos a llegar al final de este primer episodio de Reddler. Si quieres ver más, no olvides seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, visitar nuestro sitio y está pendiente de este canal. Yo te la amo, adiós.